Este fin de semana sin duda alguna fue uno de los momentos más fuertes, delicados y tristes en la vida de Gretel Valdés. Después de algunos días de saber que su tío, a quien consideraba su padre Guillermo Smith, tenía cese de actividad cerebral, ahora es la misma actriz quien confirma, él ya no se encuentra con nosotros. Días después de la gran confusión que se creó a través del programa Venga la Alegría. A través de su cuenta de Instagram Gretel Valdés confirmó con una fotografía en compañía de Smith que él ya no se encontraba con nosotros. Esta fotografía la actriz la acompañó con un emotivo mensaje para conmemorar su partida, el cual dice, fuiste un gran guerrero hasta el último momento, para mí es muy complicado dejarte ir, fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra, nunca dejaste de cuidarme y amarme, gracias por enseñarme que la vida siempre se vive con amor, crecí admirándote y tú fuiste quien me motivó a lograr mis sueños y ser lo que ahora soy. Tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo, te amo, me vas a hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver, agradezco infinitamente sus muestras de amor, incondicional para mí y para mi familia, no saben qué lindo se siente leerlos, dando puro amor en este momento tan duro, los amo. Y así es como Gretel Valdés confirma que Guillermo Smith acaba de partir de este mundo, después de que fue su expareja Patricio Borghetti, quien hace algunos días había asegurado que el señor ya no estaba en este mundo. Con una misa de cuerpo presente fue como Gretel Valdés se pudo despedir de su tío, a quien durante toda su vida consideró como su padre. Algunos familiares y amigos, todos vestidos de blanco, con globos del mismo color pudieron pararse frente al féretro para darle su último adiós. Esta misa se llevó a cabo en una iglesia de la ciudad de Querétaro, precisamente el lugar en donde vivía Guillermo Smith. Gretel estuvo haciendo guardia al lado del féretro, en todo momento utilizando cubrebocas y respetando la sana distancia. A través de varias fotografías pudimos ver que la actriz realmente se notaba muy afectada, ya que durante varios días su tío estuvo hospitalizado, tratando de seguir viviendo después de sufrir un derrame cerebral. Este fin de semana, a través del programa Venga la Alegría, y después de toda la confusión con Pato Borghetti, Gretel Valdés aclaró que a su papá le dio un aneurisma y después dos derrames cerebrales. En ese momento él tuvo que entrar a una intervención para que le pudieran sacar el líquido del cerebro. Durante ese momento Gretel regresó a la Ciudad de México bastante tranquila, con la ilusión de que existía una gran posibilidad de que su papá pudiera salir adelante. En la entrevista con el programa y ya con la voz totalmente entrecortada. Gretel Valdés contó que durante varios días intentaron despertarlo sin éxito. Al no reaccionar volvieron a hacerle estudios, y fue mientras Gretel estaba trabajando en su llamado. Le hablaron por teléfono para decirle que su tío tenía un cese de actividad cerebral. Ella de inmediato agarró el coche con su hijo y se fue a Querétaro. Gretel contó que durante ese día poco a poco le estaban quitando los medicamentos a su papá, y que tan solo en unas cuantas horas le iban a quitar el respirador. Para terminar con esa entrevista Gretel Valdés contó que su familia y ella están pasando por un momento muy difícil, ya que ellos la deben al hospital un millón y medio de pesos. La actriz también platicó que Guillermo Smith no contaba con seguro, por lo que todo el dinero lo van a tener que pagar ellos, y hasta este momento únicamente llevan 400 mil pesos. En definitiva nosotros le mandamos toda la fuerza posible a Gretel Valdés, esperando que encuentre un poco de luz en este camino tan triste. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la partida del actor Guillermo Smith, el padre de Gretel Valdés. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito inicio de semana, nos vemos muy pronto, bye.